Música Mi vida se ha llenado de ilusiones, al final de emociones, aquí dentro de mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy viendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti Música A cada rango pienso en tu lariña, mi colombiña, me busco a ti Música A cada rango pienso en tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Música Lo que hacen los amores cuando llegan, mi pobre corazón se transformó No sé si me estoy viendo, estoy llorando, aunque nunca he cantado, estoy cantando a ti Música A cada rango pienso en tu cariño, mi colombiña, te busco a ti Música A cada rango pienso en tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Música 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 Música